Me descaré este cerco corazón, se rindo de ti. Tú me quemes en el río de tu espíritu. Me descaré este cerco corazón, se rindo de ti. Me descaré este cerco corazón, se rindo de ti. Me descaré este cerco corazón, se rindo de ti. Luché como su amado, voy a verte sufrir. Y aunque la lucha ha ganado mi armadura y me has estado, vengo a ti. Sumájeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este cerco corazón, se rindo de ti. Sumájeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este cerco corazón, se rindo de ti. Sumájeme en el río de tu espíritu. Sumájeme en el río de tu espíritu. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Donde profetiza que Elíbano sería arrasado. Es decir, en la misma medida seguramente que ha sucedido engaza. A no ser que se eche para atrás. Pero todo indica que no, porque encima han amenazado a Israel y a Chipre. Detrás de todo esto está Iran. Así que simplemente es una advertencia para que veamos, hermanos, que la Biblia se está cumpliendo total y absolutamente y que esto sucedería en el último tiempo. Amén. Muy bien, pues ahora dicho esto, voy a traer una lectura y después lo que Dios nos dé. Dice, porque no quiero hermanos que ignoréis, esto está en 1 Corintios capítulo 10, no quiero hermanos que ignoréis, de nuestros padres que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero, atención ahora, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, atención, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. Bueno, muy interesante la lectura. Siempre, el pueblo de Israel, Dios lo ha utilizado para traer al Mesías, para traer la Biblia. Fueron los que fundaron la iglesia, porque la iglesia primitiva eran todos de judíos. Y tanto del Antiguo Testamento como lo que pasó también en la iglesia primitiva, todo está escrito para, como aquí dice, para nosotros, para nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para que no nos torzamos, como ellos se torcieron, ¿verdad? Así que es muy interesante todo lo que está diciendo, porque, claro, es muy fuerte. Por otra parte también, pensamos que como estamos en la gracia, que, bueno, pues ya no va a haber castigo como lo hubo en el tiempo pasado. Sin embargo, en este pasaje y en otros, no está diciendo eso. Lo que está diciendo realmente es que, si nosotros seguimos en la dureza de nuestro corazón, como ellos, seremos castigados. Ahora, mejor es ser castigado aquí, en la tierra, que no allí. ¿A ver? Porque realmente allí es más complicado. Perdón, perdón, un segundito, como un poco de aquella manera. Padre Santo, grita un fuerte, gloria a Dios. Importante. Qué importante, hermano, y qué bonito es mirar la Biblia, las palabras de Dios en todo tiempo, en todo momento. Amar los mandamientos de Dios, para ponernos por obra, gloria al Señor. Y Dios es tan bueno, ¿verdad?, que nosotros, sin haber tenido conocimiento de la palabra del Señor, como ellos tuvieron, nos ha dado gracia y misericordia para comprenderla, hermanos. Porque tú y yo, pues, no hemos nacido sabiendo nada, no hemos sabido nada. Los judíos, sí, porque, aunque ellos se desviaron, y todavía muchos de ellos están desviados, tenían la Torá. Tenían la Torá, que eran los profetas. Aquí nosotros hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, y aunque aquí la Biblia estaba prohibida por la Iglesia Católica, ¿verdad?, pero sí que aún la Iglesia Católica nos habló de Cristo, aunque luego te hablaba de 40 santos y 40 vírgenes, y yo no sé cuántos santos y todas estas cosas hay, ¿no?, que no tienen nunca fin. Pero al fin y al cabo nos predicaron de Cristo, y cuando a mí me predicaron de Cristo pude entender, ¿no?, lo entendí de una manera distinta, diferente, como me la habían predicado a la Iglesia Católica, pero al fin y al cabo era la palabra de Dios. Y cuando me la predicaron, yo la acepté. Y me arrepentí de mis pecados. Esto fue un tremendo privilegio. Y ahora, una vez que le hemos conocido, y hemos estudiado su palabra, todas estas cosas, ¿verdad?, que nosotros sabemos, han sido escritas para nuestro provecho. Si las obedecemos. Porque si las leemos y no salgamos caso, entonces no aprovechará. Por eso, a partir del versículo 5, se nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerda que lo está escribiendo para que nosotros tengamos conocimiento. Amén. Para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y aquí está hablando que hubo una parte de ellos que Dios se agradó, eran los mínimos. Y hubo otra parte de los que sí se agradó. Los que no se agradó, ¿qué pasó con ellos? Muchos murieron en el desierto. La inmensa mayoría, por no decir que todos, excepto dos, Josué y Calet. Y la descendencia que no se revelaron en el desierto. Es decir, los que entraron en Israel no fueron los que salieron de Egipto. sino que los que salieron de Egipto por la desobediencia y la rebeldía cayeron muertos, excepto Josué y Calet. Y todos los que nacieron de ellos, que nacieron en el desierto y que no desobedecieron, entraron en la tierra prometida. Bendecido es el nombre de Jesús. Así que no estéis diciendo, bueno, oigan, tengan cuidado porque esto pasó a ellos. Y el otro pasaje nos dice, si Dios no perdonó a ellos, dice, tampoco os perdonarán a vosotros. Y a nosotros, claro, con mayor motivo, porque lo tenemos más fácil que ellos. Porque nosotros tenemos a Cristo. Ellos no lo conocían. Ellos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Solamente cuando bajaba el Espíritu Santo al profeta y profetizaban. Era cuando estaba con ellos. Pero no estaba de forma permanente. Ahora el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros si no le espantamos. Amén. Porque Cristo lo dice. Me voy para que venga el Espíritu Santo que estará siempre con vosotros. ¿Verdad? Así que esto es algo tremendo. Perdón, que nos dé Dios este privilegio. Así que se quedaron postrados en el desierto por la desobediencia. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas. Aleluya. Amén. Cuando ya entramos aquí... Cuidado, Cano, que esto no, eh. Esto yo no, porque yo soy un santo. Yo soy una santa. Yo no codicio. ¿Eh? Aleluya. Bueno, si nos está escribiendo para que no cometamos estos pecados es porque podemos cometerlos. A ver... Amén. ¿Qué es codicia? Bueno, pues, codiciar lo que tienen otro. Codiciar una casa, que no es malo querer tener una casa. No. Si no es, no, no codiciar. Porque la codicia es algo malo. No solamente es el querer tener una casa, sino que la codicia nunca se sacia. ¿Tienes mil euros? ¿Quieres tener dos mil? ¿Tienes dos mil? ¿Quieres tener cuatro mil? ¿Tienes cinco mil? ¿Quieres tener... Que no es malo tampoco. Si Dios te lo da, de buena galería, de tu trabajo. Amén. Pero, no codiciar, porque la codicia es muy mala el querer tener lo que los demás tienen y si Dios no quiere dárnoslo, pues, nos tenemos que conformar con lo que Dios me dé. Porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, si Dios me da más, yo no lo rechazo. Amén. Perdón, pero no voy a estar todo el tiempo en codicia, que también con la codicia viene la envidia. Porque quiero tener lo que el otro tiene y si no lo tengo, entonces, me da envidia. Y ahí se hace, realmente se puede levantar una, inclusive, raíz de amargura. Porque me comparo y al no tener lo mismo, pues, ahí me da, ¿y por qué a mí no me da? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué? Bueno, porque Dios tiene un trato con cada uno. Amén. Eso, el Señor se lo dijo muy claramente a Pedro en el capítulo veintiuno de Juan. Porque se escuchaba de que Juan no iba a morir como mártir y algunos habían dicho que no iba a haber muerte. Sin embargo, a Pedro le está diciendo de la muerte que iba a morir. Pedro lo entendió y entonces, teniendo envidia, le dice, ¿y este qué? De Juan. O sea, yo voy a morir de una mala manera, ¿y este qué? Y entonces el Señor le dice, te lo explico así, bueno, ¿y a ti qué te va? Yo tengo un plan para él, te lo explico así, ¿y otro plan para ti? ¡Aleluya! Así que tiene que conformarte, claro, es muy fuerte, ¿no? Porque sabemos que Juan no murió, murió de muerte natural, aunque fue perseguido. Y Pedro, ¿no? Pedro se dice que murió crucificado, ¿eh? como Cristo y la historia cuenta que fue crucificado boca abajo, porque él dijo que no se sentía digno de morir como Cristo. ¡Madre, qué fuerte! Dios tiene un trato con cada uno porque sabe qué es lo mejor para nuestra vida espiritual. Amén. ¿Por qué la muerte? Amén. Amén. Y nos tenemos que conformar. Pasamos por diferentes momentos, épocas, momentos que estamos bien, momentos que estamos mal, momentos con una economía fluida, otras veces no. Bueno, hemos pasado por todo y de todo. Y doy gracias al Señor que de todo hemos salido victoriosos en el nombre de Cristo. Amén. Y a su nombre. Así que hermanos, cuidado con la codicia. Confórmate con lo que Dios te da. Si hay algo que necesitas, pídeselo a Dios. Y si Dios ve que no te vas a ir de tropiezo, te lo va a dar. Amén. Podemos pensar que el hombre ¿qué más me va a hacer a mí un millón de euros, hombre? Pues no lo sabemos. Porque yo he conocido a gente, escucha bien, que estando muerto de hambre seguía a Cristo, se vuelve millonario y se aparta. Porque al dinero hay gente que le da seguridad. Y por eso a veces pues Dios dice oye, mejor que no tengas nada hijo mío porque te vas a perder. vale más la vida eterna amén muy bien, vamos al 7 ni siáis idolatras como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar la idolatría no solamente son las imágenes la idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios atención a esto todo aquello que le quita el lugar a Dios porque el primero en nuestra vida tiene que ser Dios tiene que ser Cristo nuestro corazón todo lo que quita ese lugar es idolatría el dinero el Dios mamón verdad que hay tanta gente que se ha perdido con el Dios mamón esto de la prosperidad la super fe terrible las aberraciones no sé si tú has visto un vídeo que hay que te pone los polos de punta de una mujer que la verdad que me dio mucha pena porque la pegaron un palizón me dio mucha pena de ella no no pero claro es que hizo cada aberración y había otro que estaba medio chalado decía mira escucha escucha que los billetes hablan la había escuchado no Ana Méndez sí Ana Méndez escucha los billetes hablan vamos a dar un golpe a mamón dice échale mil euros pero es para ella mil euros para ella o sea dice que le dé un golpe a mamón pero ella pide el dinero para ella a esta política me dio mucha penadilla porque fue a un no sé si recuerda que fue en Chile y ahí había otro que aunque no era de la prosperidad pero estaba peor que ella atacaba a todo que era de la prosperidad y la pegó un palizón la puso el ojo morado muy mal muy mal ¿verdad? pero eso es una idolatría eso del dinero terrible y yo sé que el dinero lo necesitamos porque si no no podemos comer pero no podemos anteponerlo a Dios amén tenemos que ser buenos administradores amén que no dispalfar tiramos el dinero amén pero que no puede ocupar el primer lugar no debe ser cada uno se examine a sí mismo porque yo no no puedo examinarte o sea eres tú quien tiene que mirar delante de Dios cómo está tu vida qué lugar ocupa ahora esto no significa que si Dios te da puedas tenerlo pues yo yo he tenido mucho pero no soy lo idólatra y la prueba de ello que lo he gastado todo pues en la obra del Señor eso demuestra que no soy idólatra sin embargo recuerdo que viene un político hombre aquí precisamente ahí en esa esquina en el tiempo que tuve mucho ayudamiento cuando Carlos Aracondia era un hombre de negocio era un hombre que manejaba dinero eh rico pero había tenido un problema económico y estaba yo no creo que estuviera totalmente muerto de hambre yo creo que tenía dinero pero el negocio le había ido abajo y no iba como él quería y estaba en una depresión que no te puedes imaginar este es el mismo que me vino también allí en la calle me voy a verme y que estaba desesperado y que yo le decía que Dios le podía sacar de la depresión él me decía no y no paraba de hacer con la cabeza que no y yo que sí y me dieron ganas que lo prometo en el amor del Señor de agarrar la cabeza y decir que sí que sí que sí porque decía que no que no no había esperanza estaba muerto y entonces le dije si es que a ver vamos a ver hijo mío ya me enfado estando ahí pero si es que has hecho de tu negocio idolatría y ahora se te hunde y estás que te mueres y dice tiene pastor tiene razón pastor tiene usted razón se había convertido en un ídolo y los ídolos acaban con la vida espiritual la hunden Dios mío en el nombre de Cristo reprendo la idolatría que no solamente son las imágenes que son muchas cosas cada uno debe examinarse en qué puede ser idolatría ¿verdad? los hijos a veces se convierten en idolatría amigo ¿cómo se convierten en idolatría? pues muy sencillo cometen pecado va en mala vida y tú le pasas la mano por encima eso es idolatría no es que uno tenga que matarles no, 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 no sino que uno tiene que estar firme y decir lo que es de Dios y lo que no es porque si yo a ver cuando son mayores oye no, no no les puede agarrar ¿eh? ¿lo haces esto? ¿te mato? no, no se trata de que tengan las cosas claras y decir esto yo no lo acepto si él lo hace por su cuenta es hijo o hija tienes que amar pero no anteponerlo como yo he visto inclusive a pastores que han antepuesto a los hijos antes que a Dios porque les han permitido el pecado de adulterio y de todo y lo han justificado eso es idolatría hay muchísimas cosas hermanos que no nos damos cuenta y pueden ser idolatría y quitan el lugar a Dios y Cristo ha dicho que el que no le ama a él más que a padre más que a madre más que a hijos más que a todo dice no es digno de venir en pos de mí claro cuando pensamos en esto un día me dijo el marido de una surira mía ja tío pero como voy a querer más a Dios que a mi hijo y digo vamos a ver eso es que es egoísmo lo que lo que él decía era egoísmo porque tú no puedes amar si no tiene a Dios en tu corazón es imposible de dónde tú tienes amor de dónde de qué solamente podemos amar cuando Cristo está en nuestro corazón y cuando eres el primero entonces podemos amar a los demás pero si no lo tienes qué tipo de amor tienes tú porque la gente a veces habla en ignorancia pero cuando realmente amamos de verdad es cuando Cristo es el primero en nuestra vida porque si él es el primero en nuestra vida es porque le amamos y ese amor que él nos da entonces nos ayuda para amar a nuestros hijos a todo el que está a nuestro alrededor por el tan fuerte de haber venga voy terminando para no ser muy muy largo en el en el 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 bueno esto fue un pecado que ellos cometieron por por ir en pos de dioses paganos y hubo me parece que eran madianita que adoraban a Baal y entonces el pueblo en ese momento y también y también cuando Moisés estaba en en el monte Sinaí entonces uno hubo algunos que trajeron a estas mujeres que adoraban al dios Baal tremendo y en aquel día hubo una mortandad tremenda y cuando Moisés también porque cuando la gente pierde el norte cuando se apartan del señor vienen espíritus inmundos y les y les tuerce ¿no? les tuerce y uno puede pensar que esto no nos alcanzará gracias a dios ¿verdad? en la iglesia no es el que más abunda pero también está diciendo que tenemos que cuidarnos ¿amén? ya termino con este siguiente ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes y por último ni murmuréis ¿sabido que le pasó? a la hermana de Moisés murmuró de Moisés y quedó leprosa y era una mujer de Dios atención a esto mira si María la hermana de Moisés era una mujer de Dios que el pueblo quiso esperarla a que pasara la lepra el castigo y se purificara o sea era una mujer de Dios y ella cuando Moisés salió victorioso salió con panderos y danzas danzando al señor era una mujer que amaba a Dios pero la mujer cuando viene la esposa de Moisés que no era israelita era madianita séfora entonces cuando la ve claro era negra crecí negra y empieza a quejarse y a murmurar contra él en el pueblo claro oye escucha María hija cuando Dios ha elegido a Moisés lo había elegido con esta mujer quien eres tú para hablar contra él si Dios le ha aprobado aleluya aparte muy importante que había que saber que el padre de séfora que era hetero que de ahí descienden los esenios la gente más recta que ha habido en Israel no han sido los judíos fueron estos tremendo que Dios les dijo por obedecer a Jonatán su padre que les dijo no beberán vino y ellos no bebieron jamás porque le mandó el profeta a ellos por causa de esto no faltará varón de ellos que esté en mi presencia en todos los tiempos Padre Santo y dice que volverían en el último tiempo y dónde están esos judíos dónde están que no beben vino dónde están los gitanos Gabor ahí yo sé que hay muchos que no creen en esto los gitanos Gabor son los únicos en el mundo que a día de hoy no beben vino los demás gitanos no somos Gabor porque a mí me dijeron algunos que eran estos y los gitanos después las bodas se emborrachan con unos pederridos ellos celebran bodas sin vino sin nada de alcohol siguen las mismas prácticas ellos hicieron la ventista porque guardaban el sabat de milenios siguen con la misma son restos a máximo en Rumanía que los gitanos tienen muy mala fama cuando saben que son ellos es una cosa descompasada como los respetan no pueden mentir si alguno miente de ellos son expulsados bueno es impresionante la restitud que tienen es impresionante Rabinos de Israel me han pedido por favor que así los puedo localizar es muy difícil porque ellos creen que todos somos inmundos incluido nosotros ellos dicen nosotros somos los verdaderos gitanos vosotros no vosotros sois inmundos dicen y ellos saben que son descendientes de Getro porque lo han declarado en varias ocasiones y Rabinos de Israel me han pedido que quieren ir a entrevistarlos esa restitud todavía la mantienen yo jamás cuando lo estudié jamás pensé que podía haber todavía a día de hoy gente así y la mayoría de ellos son multimillonarios pero no son multimillonarios porque digan que son de la droga hay calles enteras en Rumanía con edificios que tienen 3, 4, 5 plantas de cada familia es impresionante son trabajadores tremendos natos son artesanos en el cobre tremendo así que bueno me he metido en esto porque hablando acerca de la restitud ¿verdad? y la obediencia y el criticar y el murmurar como hizo María que criticó por ser mujer cusita que el Señor nos libre ¿verdad? de nosotros no tener ningún racismo contra nadie no ser racistas porque esto hoy día hermanos abunda y va a crecer mucho más está creciendo contra los judíos está creciendo en algunas naciones que no dicen nada contra los gitanos está creciendo contra los inmigrantes porque ahí van todos pero si tenemos a Cristo nos guardará pues tan fuerte amén damos un aplauso al Señor amén Padre te damos gracias por tu palabra Señor ayúdanos a guardar estos mandamientos estos mandamientos tuyos que nos has dicho Señor que no seamos idólatras Padre mío y ahí a veces tantas cosas que nos descuidamos y pueden quitar el lugar a ti Señor y te pedimos por favor que si alguno de nosotros está teniendo algo antes que a ti tú se lo rebeles y que pueda quitar ese obstáculo porque no habrá bendición si hay algo que ocupa el lugar tuyo te lo pido Padre en el nombre de Jesús amén y amén vamos a por la ofrenda Eloiso venga por tu palabra Dios te lo agradece por tu condición y tu utilidad estamos alegres y tú puedes cumplir para tu obra y para cada familia y cada vida en el nombre de Jesús amén 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 gloria a Dios así que ya sabéis aleluya que bueno nos ponemos de pie el que pueda mientras pasa la ofrendita y ahora habrá tortillita para quien quiera probarla que está está que te mueres si te mueres ya sé por qué Sara da gratación por el gusto Padre en el nombre de Jesús venimos a repetir de nuevo Señor gracias por esta reunión gracias por la reunión de mujeres y por la reunión general gracias por habernos hablado Señor que no se nos olvide Señor ayúdanos a pecarla Señor te damos gracias por la tortilla que vamos a comer amén ya está bendeciendo y que en el camino a casa te lo guarde Señor y guarde nuestra conversación en casa en el nombre de Jesús amén amén no lo he hecho no muy bien fenomenal fenomenal no no es igual